Música Bienvenidos a nuestro programa Hoy tenemos preparado algo muy pero muy especial ¿Están listas? ¿Ya se levantaron de su cama? Vamos, la casa kids ya comenzó Y ustedes no se lo pueden perder Nuestros amigos Dani, Dianis, Vale y Anitta los están esperando Y no solo a ustedes, a su familia y amigos también Por eso les pedimos que inviten a todos Ah, y no se les olvide que Dios los está esperando aquí ¡Ya nos vemos! Soy el capitán y hoy estoy reportando desde la nada espacial Y yo soy ayudante ¡Cuidado! ¡Ay, Dani, mira un meteorito! ¡Uff! ¡Ay, eso estuvo cerca! ¡Uff! ¡Excelente! Lo bueno es que ya pasó Pero bueno, hoy como capitán Tengo que enseñarles Que vamos a pasar por momentos muy difíciles Pero hay que ser valientes Pero hay que ser valientes ¿Como cuáles, Dani? Pues fácil Como esquivar meteoritos Como pasar por momentos oscuros Y el peor de todos ¡Uff! Tener pensamientos negativos Tengo mucho miedo, Dani Ay, tú sabes que a mí me da mucho miedo la oscuridad Ay, no Yo no estoy Un momento Todos atentos Como capitán Tengo que enseñarles A pasar por pruebas Y desafíos difíciles ¿Y ahora qué vas a hacer tú, Dani? Tranquila, Anita Ahora Lo que vamos a hacer Es ir de regreso a la tierra ¡Ah! Pero antes Tenemos que hacer una parada Para así Empezar nuestra aventura de hoy Así que vamos a ello Hicimos una pequeña parada aquí Para alabar a Dios Que es lo que más nos gusta ¡Vamos, niños! Levanten sus manos Sí, porque llegó la hora de cantar y danzar para Dios ¿Están preparados? Vamos en 5, 4, 3, 2, 1 Junto al Lini ¿Cómo dice? Cambias de lágrimas por risa Vuelves mi llanto en melodía Tú eres razón de mi alegría Yo no te cambio a ti jamás Jamás Y yo sé Que no existe cosa que me aleje Tu amor yo sé con el tiempo permanece Mirar al cielo y saber que esa es mi casa Las ganas de adorar nunca se me pasa Nunca se me pasa Nunca se me pasa Nunca se me pasa Porque yo sé Yo no hay como Jesús Como la gloria No hay como Jesús No hay como Jesús No hay como Jesús Nadie que me perdone que me cuide como lo haces tú Me llene de fuerza, me llene de luz Me entregará todo por mí en esa cruz Como hiciste tú Como lo haces tú Te daré que me cuide como lo haces tú Me llene de fuerza, me llene de luz Me entregará todo por mí en esa cruz Como hiciste tú Como lo haces tú Te dice de color mi vida Mi vida La gracia veo en cada esquina En cada esquina Juego que antes no tenía Tú eres lo que yo quiero más Porque yo sé No hay como Jesús La gloria se la lleva solo tú Porque yo sé No hay como Jesús No hay como Jesús No hay como Jesús No hay como tú Nadie que me perdone que me cuide como lo haces tú Me llene de fuerza, me llene de luz Me entregará todo por mí en esa cruz Como hiciste tú Como lo haces tú Me llene de fuerza, me llene de luz Me entregará todo por mí en esa cruz Como hiciste tú Como lo haces tú Ahora yo quiero darte todo lo que soy Camino firme porque a tu lado voy Eres mi loca, contigo seguro estoy Y nada me separará de tu amor Que es perfecto y tan bueno Jesús, eres lo que más quiero Músico, lead, let's go Porque yo sé No hay como Jesús No hay como tú La gloria te la lleva solo tú Porque yo sé No hay como Jesús No hay como Jesús No hay como Jesús No hay como tú Nadie que me perdone que me cuide como lo haces tú Me llene de fuerza, me llene de luz Me entregará todo por mí en esa cruz Como hiciste tú Como lo haces tú Perdónen que me cuide como lo haces tú Me llene de fuerza, me llene de luz Me entregará todo por mí en esa cruz Como hiciste tú Como lo haces tú Niños, es que cuando danzamos y cantamos para Dios Todos nuestros pensamientos negativos se van ¿Ya lo sabían? Pues es hora de seguir con nuestra aventura No se desconecten Bueno niños Continúo Como capitán de esta nave Tengo que enseñarles hoy A ser fuertes y valientes ¿Están listos? Ya estoy lista Pero baja mi llama, Dani Quiero que sean fuertes y valientes Así como lo fui yo Cuando estuve en la jungla ¿Recuerdan? Yo me acuerdo, Dani Estaba solo y tenía sangre Y se hizo de noche ¿No te da miedo la oscuridad? Pues niños Tengo que confesarles algo A mí me da mucho miedo la oscuridad Pero ya no Y como hiciste yo quiero saber Casi que no puedo dormir con la luz apagada ¿Y a ustedes niños les pasa lo mismo? Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez Pues a mí me pasa todos los días Y por eso todas las noches me voy corriendo a dormir con mi papá Ay Dios Pues Anita Hoy vamos a superar tus miedos Así que niños Vamos a ir Por las pistas del día de hoy ¡Adiós! ¡Guau! ¿Será que es cierto? ¿Será que esta historia es real? Quiero averiguarlo ¡Diani es como así! ¿De qué historia hablas? Yo quiero ver ¿De qué se trata? Pues estoy leyendo la historia de una reina que era muy hermosa y muy valiente Ay, ¿así como yo? Pues si tú lo dices ¿Y qué más dice esa historia? Cuéntame, quiero saber qué más dice Si se parece a mí ¿O qué? ¿Realmente quieres saber? Sí, cuéntame Yo sé que soy igualitica a ella ¿Y cómo se llama y dónde vive? ¿Qué tan hermosa era? ¿Cómo se viste? Dime, sí, dime Pues si quieres saber todo esto Pues toma, tienes que leer Ay, no, Diana Eso a mí me da mucha pereza leer Y no me gusta porque me demoro mucho Niños ¿Y ahora qué hago? Yo tengo mucha curiosidad de saber quién era esa mujer Creo que mejor voy a dibujar en mi libreta Voy a imaginar cómo era ella ¿Vale? ¿Qué haces? Estoy dibujando en mi libreta ¿Qué haces? A una mujer ¿Cuál mujer? Una reina hermosa y valiente como yo ¿Eh? Niños, ¿ustedes saben de qué habla Vale? Amigos, traje nuestro baúl Las pistas para nuestra misión de hoy Y responderle todas las preguntas a Vale ¡Vamos a ver nuestras pistas! Mira, vengan acá Dan En nuestra misión de hoy Es hacerle entender a todos los niños del mundo Cómo pueden ser valientes Y para eso, Hom nos va a mostrar Una historia de una mujer que supo cambiar sus pensamientos Por los pensamientos de Dios ¡Hom! Hom, ¿puedes ayudarnos? Estoy lista para ayudarnos el día de hoy Hom, es que hoy Dianis nos estaba contando De una mujer que era hermosa y muy valiente Pero yo tengo muchas preguntas Sé que todos tienen muchas preguntas Por eso, los voy a llevar a conocer a Estet ¿Estet? Sí, una mujer hermosa que se enfrentó a un gran desafío Ella dejó el temor para cumplir su propósito Su misión fue luchar por el pueblo de Dios Y se convirtió en reina ¡Guau! ¿Estet? ¿Una estrella como yo? ¡Ay, vale! Ya te pasaste A ver, más bien Quieres ser fuertes y valientes ¡Yo sí! Así que sacaremos las pistas que nos tienen hoy ¿Qué habrá dentro de este baúl? Anita, ¿qué piensas que te voy a dar? Sí Pues mira ¡Ah! ¡Una vela! ¡Ay, me sirve muchísimo para dormir en las noches! Así no voy a tener miedo ¡Ay, ojalá! Bueno, ¿ustedes qué piensan, niños? ¿Será que sí es verdad? Mira Vale, esto es para ti ¡Un superhéroe! ¡Yo quiero ser así de valiente! Dianis, mira ¡Guau! ¡Una medalla! ¡Está genial! Y es por todo mi esfuerzo porque soy toda una aventurera ¿Cierto, niños? Bueno, niños, tienen que estar muy pendientes Porque estas pistas harán que ustedes sean muy valientes Para que más adelante puedan ser los capitales de sus propias naves ¡Oh! ¡Estén atentos a nuestra historia de hoy! Sí, no se despeguen ni un segundito Pero, ¿será que si nos convertiremos en mujeres y hombres valientes? ¡Ya veremos! Con nuestra imaginación, a muchos lugares podremos viajar Por eso, hoy os llevaré a conocer una historia de nuestro gran hijo ¡La Biblia! ¡Quiero ir ya! ¡Paz! Esther era la reina de Persia Pero su esposo, el rey Azuero, aún no conocía su secreto Esther era judía El primo de Esther, Mardoqueo, trabajaba en el palacio y la cuidaba Un día, el consejero de Azuero, Amán, recibió una gran recompensa Entonces, todos le hicieron reverencias, menos Mardoqueo Como era muy orgulloso, Amán se sintió ofendido y prometió matar a Mardoqueo y a todos los judíos Amán le dijo a Azuero que los judíos eran peligrosos y que debían morir Azuero estuvo de acuerdo, entonces eligieron un día para matarlos Mardoqueo estaba muy asustado y envió un mensaje a la reina Esther Haz que el rey cambie de parecer Le pidió Mardoqueo a Esther Si voy hacia él sin que me haya invitado, puede hacer que me maten Respondió ella Quizás fuiste hecha reina para este preciso momento Le dijo Mardoqueo Esther valientemente decidió intentarlo Fue a la sala del trono Azuero quedó maravillado por su belleza y la invitó a entrar ¿Podemos cenar con Amán? Preguntó Esther Amán estaba construyendo una gran horca en su patio Él planeaba colgar allí a Mardoqueo Entonces llegó la invitación del rey Y Amán se fue a cenar al palacio Esther le dijo a Azuero Un hombre quiere matarme, a mí y a mi pueblo, los judíos ¿Quién desearía hacer algo así? Preguntó el rey El perverso Amán Exclamó Esther ¿Amán? ¡Guardias! ¡Mátenlo! Entonces Amán fue colgado en la misma horca que había construido para Mardoqueo Gracias a Esther, los judíos fueron salvados Entonces hicieron una gran fiesta Que se celebra hasta el día de hoy ¡Wow! Ahora sí entendí todo Yo tengo que cambiar mis pensamientos por los pensamientos de Dios Nosotros vamos a lograr grandes cosas Por eso yo lo voy a lograr ¡Sí! ¡Yo lo voy a lograr! No voy a tener miedo No, no voy a tener miedo No más pensamientos malos No, no, no No más pensamientos malos Entonces, ya que todos esos pensamientos pedos se fueron Ahora le voy a dar a nuestros grandes desafíos ¿Anita estás lista? ¡Estoy súper lista! ¡Dale! Creo que ya estoy preparada ¿Estás segura? ¡Ay! Ya no estoy Ya me voy a dar miedo a la oscuridad Me aterra Como capitán de esta nave Tengo la obligación de prepararte Así que tranquila Lo único que tienes que hacer Es sacar esos pensamientos malos ¡Sí! ¡Cómo voy! Recuerda Dios nos dice en el gran libro Que tenemos que superar las cosas Así como nos muestran algunos ejemplos Que si nos dicen Tú no puedes Esto está muy difícil ¿Qué otro ejemplo se te ocurre, Anita? ¡No puedo! Bueno, ejemplos así Lo único que tienes que hacer es Hacerle frente a ese problema Y repetir con nosotros Isaías 41.10 Dice No temas No temas Yo estoy contigo Yo estoy contigo No te angusties No te angusties Yo soy tu Dios Yo soy tu Dios Niños, repitan con nosotros Isaías 41.10 No temas Yo estoy contigo No te angusties Yo soy tu Dios Claro, ya entiendo Que cada vez que tienen mis pensamientos feos A mi corazón Los podré eliminar Recordando Lo que Dios nos dice En el gran libro Ya no tengo miedo Una parte de la prueba Ya fue superada ¿Qué más necesito? ¿Recuerdas las pistas de hoy? Claro que sí La primera Fue una vela Y la segunda Fue un superhéroe Y la tercera Fue una medalla Perfecto Ahora La pregunta que queremos resolver hoy es ¿Cómo podemos ser valientes? Bueno, para responder esa pregunta Lo que vamos a hacer es ver Qué significa cada una de las pistas Que tenemos el día de hoy Guau Llegó la hora De descubrir esos secretos Que nos harán valientes Entonces Saquen sus celulares Sus cuadernos Y apunten Pista número uno ¿Qué era? Pues la vela ¿Qué representa la vela? Quiere decirnos que En cualquier momento Que estemos pasando Por más oscuro que sea Dios es la luz Que nos alumbra Dios es la luz De nuestras vidas Claro que sí Niños Recuerden Sin Dios no podemos hacer nada Siempre vamos a necesitar a Dios En nuestras vidas Es cierto Muchas veces Vamos a sentir miedo Y la única forma De enfrentar Es a esos pensamientos Y con Dios A nuestro lado Seguro que la vamos a poder lograr ¿Dano? ¿Y la segunda pista cuál es? Esta parte me gusta mucho Niños ¿Sabían que cada uno de ustedes Puede ser un superhéroe? ¡No! Así como la reina Esther Que salvó A todo el pueblo de Dios ¿Cierto Dani? Sí La reina Esther se esforzó Y se dejó guiar Por la misión Que Dios le dio Fue una heroína ¿Y la tercera? La medalla Nos vemos a que hemos hecho Las cosas muy bien Que nos dejamos guiar Por la voz de Dios Niños Siempre Dios Me ha dicho a mí Que soy muy valiente Y yo Le creo a él ¿Damita? ¿Preparada? Voy a enfrentar Los peligros más desafiantes Eso es ¡Vamos! Hoy Esther nos enseñó Muchas cosas Sí Que en vez de gritar Dudar Y desesperarnos Lo más importante Que debemos hacer Es orar Así que hagámoslo Señor Dios Tú sabes que siempre Te necesitamos Ayúdanos a escuchar Tu voz Para saber Qué debemos hacer Con nuestros miedos Señor Jesús Tú nos dices Que cuando necesitamos Tu ayuda urgente Te busquemos Por eso hoy Muchos niños No saben qué hacer Y necesitan Tu ayuda Señor Ayúdanos a ser valientes Como Esther Y como tú Amén Y ahora es tiempo De adorar Vamos Ahí donde están Levanten sus manos Para que los pensamientos De Dios Lleguen a nuestras vidas Ayúdenos Desde sus casas Vamos Levántense Porque Dios Nos dará Las fuerzas necesarias Para enfrentarnos A esos pensamientos Máginos Recuerden Lo que Dios Piensa en nosotros Es mucho mejor No tengan miedo De adorar a Dios Porque Él está con nosotros Así que vamos En 5, 4, 3, 2, 1 Yo creeré Aunque todos a mi lado No crean Y no los vean Yo confiaré Que la traición reciente Me duela Dios me consuela Mi entorno Va a cambiar Si en Dios Puedo confiar Si el mar no se ha abierto Confía No hay de qué dudar Aún en el desierto El cielo está abierto Confía Dios lo hará Otra vez Otra vez Si el mar no se ha abierto Confía No hay de qué dudar Aún en el desierto El cielo está abierto Confía Dios lo hará Otra vez Otra vez Dios lo hará Otra vez Otra vez Dios lo hará Otra vez Otra vez Seguiré Aunque no me queden fuerzas Ni pueda Doy la pelea De naceré Alzaré mi voz Que es lo que me queda Dios me consuela Mi entorno va a cambiar Si en Dios Si en Dios Puedo confiar Si el mar no se ha abierto Confía No hay de qué dudar Aún en el desierto El cielo está abierto Confía Dios lo hará Otra vez Otra vez Si el mar no se ha abierto Confía No hay de qué dudar Aún en el desierto El cielo está abierto Confía Dios lo hará Otra vez Otra vez Eh Dios lo hará Otra vez Yo sé que Dios lo hará Si puedes confiliar Que él es el sol Que alumbra tu senda Si pides te dará Pero aprende a esperar Suelta el control Y entrega la rienda Guarda silencio No te impacientes Que sea el que te dirige el paso Cuando la duda Te venga a atacar No le hagas caso Si el mar no se ha abierto Confía No hay de qué dudar Aún en el desierto El cielo está abierto Confía Dios lo hará Otra vez Otra vez Si el mar no se ha abierto Confía No hay de qué dudar Aún en el desierto El cielo está abierto Confía Dios lo hará Otra vez Otra vez Eh Dios lo hará Otra vez Otra vez Eh Dios lo hará Otra vez Otra vez Eh Dios lo hará Dios lo hará Otra vez No hay de qué dudar No hay de qué dudar No hay de qué dudar Por favor, queremos saber si sienten ustedes a Dios igual que nosotros. ¡Sí! Bueno, niños, pero esto no termina. Porque ahora viene nuestro taller creativo. ¡Qué divertido! ¡Hola, amiguitos! Hoy vamos a hacer un experimento genial. Vamos a hacer una masa espacial. Para eso necesitamos los siguientes materiales. Un vasito de agua. Dos vasos de maicena. Un bol. Echamos un vasito de maicena. Otro vasito de maicena. Un vasito de agua. Y ahora a mezclar. A mezclar todo. ¡Wow! Toca hacer esto en sus casas. Se está quedando muy bien. ¡Oh! Ya se está poniendo dura. Está fuerte. Como estén con el enemigo. Pero suave. Con los ojos de Dios. ¡Chao! ¡Chao! ¡Hasta pronto! ¡Chao! ¡Chao! ¡Wow! Me encantó el programa. Estuvo increíble, Nicole. ¿Y a ti qué te pareció? Estuvo genial. ¿Y a ustedes, niños, les gustó? Yo sé que sí. No olviden darle like, dejar sus corazones, compartir, suscribirse y activar la campanita. ¡Chao! 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 ¡Gracias!